Hace millones de años, con la mezcla de culturas, surgieron diferentes tipos de llamadas entonces, manadas. Se entrelazaban durante el trayecto, nómadas por vecinar de un lugar a otro. Siempre busca de plantar sus raíces para venerar a sus ancestros. Los diferentes grupos o tribus practicaban el culto a los dioses para agradarles con ellos. Utilizaban instrumentos hechos de pieles de animales feroces para cubrir y adquirir el poder nato y la fuerza única. Sus brindajes y trajes coloridos significaban toda una historia sagrada. Con sus instrumentos, tambores, sonidos vocales, al cielo de la tecnología, veneraban al dios del sol y la luna. Mismamente, su legado era llevar la alegría al rindo de danzas, gritos, lamentos. Hoy en día, la teoría más romántica, viene del más allá, como dice su nombre, de un lugar sagrado. Ellos harán librado, de un lugar sagrado.